Hace unos días hice una pregunta por Reels y la ganadora fue Paola. Es gracioso porque mi nombre es Paola, mucho gusto si no me conoces. Bueno, el punto es que nunca hice mi nombre, así que si te llamas Paola o conoces a alguien que se llama así, mándale este video. ¿A qué edad te enteraste que Paola significa mujer pequeña o la que es pequeña? Sí, este nombre es de origen latín y remonta a la época del gran imperio romano. Es por eso que en Italia este sigue siendo un nombre muy común y popular. Recuerda que estoy intentando hacer la mayor cantidad de nombres posibles. Así que no olvides comentar tu nombre y seguirme para más.